Buenos días, me encuentro con Luis Fernando, jugador del equipo PC Tampotados, Pérez de León, ya en la recta final, preparándonos para iniciar el próximo 18 de septiembre el campeonato. Luis, ¿qué tal ha sido la preparación en estos días? Sí, buenos días. La verdad, muy emocionado, muy emocionado, porque ya dicen, hemos estado esperando por mucho tiempo, estamos ansiosos de que inicie el torneo, nos hemos preparado a conciencia de la mejor manera y esperamos que, de verdad, las cosas que nos den bien. Algo más que quieras, tal vez, agregarle ahí a la afición que nos siga en la página, a algunos que todavía no conocen el proyecto, invitarlos a que nos sigan, que quieras agregarle. Sí, claro, la invitación para que nos sigan, para que nos sigan en la página de Facebook, PC Tampotados, también hacernos llamado al comercio, necesitamos apoyo y sabemos que Pérez de León es un cantón muy grande y tiene muchas empresas que de mucho nos van a servir, el granito de AERA que nos colabore. Muchas gracias, Luis, y recordemos que sí, el campeonato inicia, pero igual, ¿verdad?, por cuestiones de protocolos, todavía no hay apertura a la afición, pero Dios me da, que nos pueden seguir en la página y darle me gusta y apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.